Diferentes actividades se realizaron este 23 y 24 de marzo en la ciudad de Río Grande para recordar los 41 años del comienzo de la última dictadura militar que asoló la Argentina. La más sangrienta y la que se llevó a 30.000 compañeras y compañeros que continúan desaparecidos y que fueron asesinados por ese régimen militar. Organizaciones gremiales, sociales, políticas y estudiantiles participaron activamente de las dos jornadas. Se cerró esta actividad con un acto a partir de las 6 de la tarde en el espacio de la memoria de McKinley y la avenida General Belgrano. Acá bien presentes están los desaparecidos y hoy que nos visita el imperio aprovecho y digo que la memoria es mi herencia, mi legado y permanece así pasa en 41 siglos. Porque la palabra obediencia me da escalofrío, es que ya no soporto ver a mi pueblo lo reprimido. Tiene más fuerza, debe tener más fuerza, tenemos que ponerle todas nuestras fuerzas porque está claro que hay un intento y un avance tremendo de la derecha tanto internacional como nacional. Y a demostrarles que estamos siempre con ellos y que son los 30.000 maestros presentes, nuestra memoria y siempre. Jamás vamos a callar. Por eso, en homenaje a nuestros 30.000 compañeros desaparecidos y a esos tenazes pañuelos que escribieron, firmaron, pidieron, preguntaron, esperaron y luego comenzaron a encontrarse en la puerta de las comisarías, cuarteles, iglesias, casas, plazas, a compartir el dolor, la incertidumbre y también la esperanza, a organizarse, acompañarse, a salir del miedo. Pero es que debemos seguir. Por eso hoy, nuestros 30.000 compañeros están acá. No 7.000 u 8.000, como nos quiere hacer creer el gobierno nacional de Mauricio Macri, al que imita a la gobernadora Rosana Bertone, con sus políticas de demonización de la lucha. Sabemos que nuestros compañeros estarían marchando junto a los docentes, estarían defendiendo con uñas y dientes en la industria nacional, exigiendo la libertad de Milagro Sala y que paren de perseguir a los dirigentes del SUTEF. Y por supuesto, que también repudiando el desprecio de nuestros combatientes y caídos en Malvinas, cuando el presidente firma tratados comerciales con los piratas ingleses. Y es importante que reivindiquemos memoria, verdad y justicia. Memoria para tener claro qué pasó en aquellas jornadas. Porque no fue solamente un golpe militar, fue un golpe y una dictadura cívico-militar. Hubo partidos políticos que fueron a golpear los cuarteles. Hubo funcionarios políticos, hubo patrones, hubo burócratas sindicales que fueron cómplices de la dictadura militar. Esto calma un poco el dolor, sentir de que no estoy sola después de tantos años de dolor. Fue un golpe muy grande, no hablo desde lo político. Yo tenía siete años cuando esto me sucedió. Y les puedo decir que no solo son 30.000 los desaparecidos, que son 30.000 familias destruidas. Que nunca más se pudo recuperar la alegría, la felicidad ni la unidad de la familia a las que fueron explotadas con tremendo dolor. Siete años tenía yo, hacía 15 días cuando se lo llevaron a mi papá. Mi padre, trabajador de Mercedes-Benz, delegado. Y bueno, estoy tan nerviosa y estoy contenta a la vez de ver tanta gente. A mi padre lo llevaron dos veces. De mi casa, nos reventaron la casa. En esa casa estábamos yo, que tenía dos años. Mis dos hermanas, mi madre. Mi madre fue posturada durante el niño. A mí me quisieron llevar. Y bueno, acá estoy recordando. Es lo único que tengo para recordar a mi padre, porque ni siquiera los restos de él le pudimos encontrar. Así que, muchas gracias. Estoy muy emocionada. Y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil. Los mineros que enfrentan al fusil.